Aún nosotros no comprendemos por qué, por qué tantos problemas por las monteras, por las banteras, por las nacionalidades, no lo entendemos, nos cagamos en ello. Entonces aquí va, grita, grita por la unión, grita porque todos somos, no de aquí ni de allá, sino del mundo, de acá. Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!